En el mundo del culturismo de mujeres ¿También es común ver que hay mujeres cicladas que han tomado anabolizantes? También es común, pero no tanto, no tanto común en hombres, en mujeres menos ¿Y por ejemplo, cómo sería una mujer ciclada? ¿Qué diferencia tendría con el cuerpo que tiene usted? Muchísimo más masculino, rasgos de hombre, lo que hay en la cara le cambia, saldría pelo, entradas y se nota La constitución típica de un hombre ¿Se lo ha planteado alguna vez? No, jamás, no porque considero que mi salud está antes que todo esto Para mí el deporte en sí es salud y para mí eso no ha reñido con el concepto que yo tengo sobre el deporte ¿Conoce gente que se cicla? Pues ahora mismo no, no conozco a nadie que en mi mundo siempre, no, que nunca hemos usado sustancias previdas ¿Vale? Muchas gracias Nada Ya sabría entre un cuerpo ciclado y uno que no se cicla, que hace culturismo así, de esta manera Bueno, pues vamos a utilizar lo que se dice en el ejemplo vivo Aquí tenemos a Javier, que quítate la camiseta por favor Con el trato de tú porque es lo que ya tiene que ver para mí Entonces, bueno, pues vamos a observar primero el desarrollo muscular, el tamaño Lo que se llama regularmente el tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño, pero además tiene una patología Que es bueno decirlo para que así el espectador sepa que tiene una patología que es la colitis ulcerosa Con lo cual hace que su desarrollo sea mucho más lento de una persona normal Eso es muy importante, enseñar que este deporte puede ayudar a personas que tienen diferentes patologías A superarla y a convertirse en atletas de competencia, como es el caso Entonces, su desarrollo está equilibrado, simétrico Estético, eso sería, pues, algo que nosotros valoramos muchísimo A la hora de pintuar, ¿no?, con nuestro criterio Definición muscular, que serán las fibras musculares Los bices, el pectoral, como es el caso, que se marca la musculatura Pero con un tamaño razonable Digamos en lo que hablábamos antes, a los atletas griegos ¿En qué se notaría si consumiera anabolizantes él? Bueno, pues, si él consumiese este anabolizante, evidentemente aumentaría el tamaño muscular Principalmente porque se aumenta un poco la recepción de agua Luego hay otro tipo de sustancias que también se utilizan para secar aún más Y hay otras sustancias que generen una definición extrema, 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 extrema Muchísimo más de la que podemos observar a Javier Vale, por ejemplo, hablabas de mandíbula, ¿no?, del acné Exactamente, él tiene una carita fina, divino Pero sí, hay, por ejemplo, quienes utilizan la hormona de crecimiento Que es una hormona que, como el nombre indica, hace crecer, pero no solamente la musculatura Bueno, yo de hecho he sido subcampeón de España de otra asociación Que es AES En 2012, en una categoría que se llama Bodyman Fui campeón en el primer trofeo que se organizó en Torrejón de Velasco Y fui subcampeón de España en 2012 Pero claro, yo soy culturista natural y tengo que estar compitiendo de igual a igual en mi asociación Entonces no me voy a volver a plantear en competir en otro tipo de asociaciones Aunque podría hacerlo ¿Cuándo ha ido a esos campeonatos? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la diferencia en tamaño, en volumen, pues la verdad es que es muy difícil competir Pero bueno, a la gente que nos apasiona este tipo de deporte La verdad es que muchas veces lo que nos gusta es la competición Y tampoco tenemos muy en cuenta a la hora de clasificarnos mejor o peor Simplemente disfrutamos de la competición y nos gusta hacerlo así ¿Puede haber también un motivo económico? Quiero decir, ¿mueve más dinero el culturismo tal y como se concibe ahora mismo? El culturismo, como todo, es un business Y ellos digamos que es lo que han convertido en este deporte Este deporte, como deporte, empieza en los años 40 El primer Mr. Universo, creo recordar que fue Steve Reeves, que luego fue un famoso actor Entonces no había dinero y poco a poco se fue convirtiendo en un negocio Y eso fue quizá lo que produjo un poco la introducción del doping en este deporte El dinero Como en cualquier tipo de deporte Hoy en día, el dinero es el que mueve las grandes masas de atletas Que buscan unos objetivos muy específicos Y por ejemplo, a la hora de organizar usted un campeonato, ¿no? ¿Cómo que hace para detectar que sus competidores no se han ciclado? Bueno, pues como hemos explicado, nosotros hemos hecho el primer campeonato hace poco tiempo Porque somos una entidad recién creada O sea, prácticamente posibles económicos En un primer momento, la única posibilidad que teníamos Era hacer un control visual, que es bastante efectivo Porque con un control visual ya podemos, digamos que, visionar al atleta Y con un comité de jueces expertos o preguntantes a dos errores Que lleva en este mundo más de 50 años Pues es capaz de dilucidar si una persona usa o no usa O ha usado sustancias de apagotas Pero ya este año, nosotros que vamos a estar el campeonato de España Como he dicho antes en mayo Vamos a involucrar o vamos a usar la prueba del polígrafo La prueba del polígrafo porque es una prueba bastante eficiente Y que nos daría un respaldo más Los controles antidoping Claro, dice, ¿por qué no haces controles antidoping? O sea, el polígrafo para comprobar si le están engañando Para comprobar si esa persona ha usado o no ha usado sustancias de apagotas Sí, porque es la opción que nos podemos permitir Es decir, un control antidoping, nosotros no somos Federación Deportiva Si fuésemos Federación Deportiva tendríamos el amparo del Consejo Superior de Deportes Para hacer las pruebas Son caros, ¿no? Son carísimos Son alrededor de 300 a 400 euros cada control antidopaje Entonces es inviable para una asociación como nosotros, sin ánimo de lucro Conseguir ese dineral para hacer los controles antidoping Pero hay otras posibilidades Gracias Gracias